Aprovechar hasta el último ingrediente en la cocina y no desperdiciar ningún alimento. Es la nueva máxima en los fogones. Así se forman los cocineros del futuro. Nuestras madres, nuestras abuelas, nuestros padres desde pequeñitos nos han dicho y son unos valores que nosotros transmitimos a nuestros alumnos que por favor en la cocina no se pida nada. Si hay alguien que sabe de aprovechamiento, ese es el banco de alimentos. Lleva desde 1996 y con la colaboración de más de 3.000 voluntarios ayudando a la alimentación de los más necesitados. El despilfarro de alimentos es un tema preocupante. Es un tema preocupante, como bien sabéis, no solamente porque se despilfarra en sí el alimento, sino que también estamos despilfarrando los recursos naturales para conseguir esos alimentos. Solidaria, sostenible y saludable. Hoy en Consumo Cuidado, las tres S de la alimentación. Tira conmigo, una vez más. Tira conmigo, una vez más. Que nos sobra un poquito de carne, pues se hace con arroz al día siguiente, que nos sobra, no sé, algo de pollo, pues se le echa patata, en fin, que siempre aprovechamos. Tirar, nunca. Yo en concreto no despilicio nada. Lo que dejan mis nietos, lo que sea, me lo como yo. Es que ustedes los jóvenes no habéis pasado, no hambre, pero alguna necesidad, hombre. No tiro nada, siempre intento lo que es, eso, me sobra un poquito, lo añado, por ejemplo, a otra cosa o lo pongo como guarnición de otra cosa. Yo no tiro nada, eso sé que no. Los hábitos saludables empiezan uno desde uno mismo, desde empezar a consumir comida más sana, con, no sé, como cosas ecológicas. Solo comprarlo en la verdurería, me gusta comprarlo más en los sitios estos más especializados que los supermercados. Sé la calidad que existe ya y voy a los sitios, a los mismos sitios. El concepto de cocina circular hace referencia a cómo gestionar una cocina para que cuando entre una materia prima prácticamente no haya ningún tipo de residuo, es decir, de los alimentos muchos de los restos van a la basura. Pues aquí se intenta que esos restos, esas partes que no se comen en el menú, puedan servir para salsas, para fondos y tener menos residuos de lo que tenemos hasta ahora. Mira, por ejemplo, en los vegetales muchas veces recortamos la parte de abajo, las hojas, algunos tallos. Bien, pues eso, en vez de tirarlo, lo podemos utilizar para hacer un fondo. En algunos recortes de carne o pescado, hacer elaboraciones que no tengan un aspecto muy visual, pero sí podemos utilizar esa materia prima. El caso es que haya la menos cantidad de residuo posible. El aprovechamiento de la cocina lo primero que hay que hacer es concienciarnos, ¿no? Siempre nuestras madres, nuestras abuelas, nuestros padres desde pequeñitos nos han dicho y son unos valores que nosotros transmitimos a nuestros alumnos que, por favor, en la cocina no se tira nada, ¿no? Hay muchas cosas, detalles tontos, ¿no? Como muchas veces vamos a la frutería y cuando compramos puerros, en la parte verde, ¿no? Nos la corta el frutero y lo tira a la basura. Bueno, pues nosotros en cocina, por ejemplo, eso es lo que le echamos al caldo. Eso es un ejemplo muy claro de que no se tira nada, ¿no? Hay platos característicos que siempre se han hecho, la ropa vieja, muchas cosas que se han hecho siempre con los restos, ¿no? Y luego pequeños detalles, por ejemplo, como a la hora de limpiar frutas, a la hora de limpiar verduras, que venga el grifo abierto y venga igual, o a lavar muchas veces los platos, ¿no? Que dejamos los grifos abiertos, 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 para lavar a lo mejor cuatro fresas. Cuando es más fácil, coger un bol con agüita, ir untando poco a poco, ir sumergiendo las fresas y vas limpiando la fruta que te vas a comer, ¿no? Al final es una manera de ahorrar y lo que digo, primero nos tenemos que concienciar. Entonces, si nos concienciamos, todo es mucho más fácil, ¿no? Y que no nos olvidemos, en la cocina no se tira nada. Pues vamos a hacer un rape con una holandesa de especies china, con un crujiente de arroz y un couscous de coliflor, un poquito de pimiento verde, amarillo. Muchas veces perdemos la parte, cuando cortamos el pimiento, cortamos la parte de arriba, que no tenemos aprovechamiento, pues la parte de arriba del pimiento, para no perderla. Lo hemos salteado un poquito del pimiento, la cebollita y hemos echado la coliflor. Vamos a echarle un poquito de sal. Pues ya lo tenemos hecho el couscous, ¿vale? Lo vamos a cambiar, lo vamos a dejar que se enfríe, vamos a calentar esta sarténcita y vamos a marcar el rape. Ponemos el pescado de lateral, ¿vale? Lo vemos, como se ve que la parte cruda, la parte en la cual se ve blanco, se va cocinando, ¿vale? El rape está en rondo de unos 4 o 5 minutitos. Lo que tenemos aquí, hemos hecho un arroz y lo que hemos hecho es triturarlo y lo pasamos por un fino, lo ponemos a secar y se nos quedan unos chips, ¿vale? Pues vemos que ya tenemos el rape cocinado. Le vamos a dar un golpe de calor unos 4 o 5 minutitos en el horno. Pues solo lo que nos queda es emplatar nuestro rape. Lo siguiente que seguiremos es con el rape. Le ponemos un poco de especies chinas. Pues terminamos con los chips. Ponemos uno aquí así. Pues hemos terminado nuestro plato. Es un rape con un couscous de coliflor y un crujiente de arroz. ¡Suscríbete! 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 Si queremos apostar por un planeta viable y más justo para todos sus habitantes, deberíamos adoptar o empezar a pensar en adoptar unos hábitos de consumo más sostenibles, saludables y solidarios. Y, por supuesto, tenemos que evitar el despilfarro alimentario. ¿Cómo podemos evitar el despilfarro alimentario? Pues siguiendo también unas pautas muy sencillas, como, por ejemplo, controlar la forma de conservación de los alimentos, evitando que se nos caduquen los alimentos o que se nos echen a perder en el frigorífico. Haciendo también cocina de aprovechamiento, es decir, evitando que nos queden sobras de comida, o si nos quedan algunas sobras de comida, pues podamos hacer algún tipo de plato que se pueda hacer con estas comidas que hemos tenido de días anteriores. Por ejemplo, yo a la hora de poner en práctica la cocina de aprovechamiento, pues lo que intento es, por ejemplo, cuando se hace cocido o se hace un puchero, pues con la carne, pues las tradicionales croquetas, que tan socorridas y que tan arraigadas están en nuestra cocina, ¿no? Y nos permite, pues, no desperdiciar una comida que está en perfectas condiciones para ser consumida. Y, por supuesto, haciendo una buena gestión de los residuos de los alimentos, una vez que ya no podamos aprovechar los bajos, que no podamos sacar más rendimiento de ellos. Los bioresiduos son los residuos de origen orgánico o que pueden ser asimilables a orgánicos. Estamos hablando fundamentalmente de los restos de alimentos, los restos de comida, verduras, frutas, carnes, pescados. Desde 2018, por un reglamento de la Comunidad Europea, se incorpora la gestión separada del bioresiduo, que por este reglamento nos obliga a que antes de 2023 se recoja separadamente este tipo de residuo en todas las ciudades europeas. Aquí se vierten a través de una tarjeta electrónica. ¿Cómo funciona esa tarjeta, Emilio? Bueno, la tarjeta es muy sencilla. Es tan solo posarla en la zona marcada, esperar unos segundos y levantar la tapa. Una vez que esto se cierra, al momento se vuelve a quedar bloqueada y ya no se puede sacar. La entrega de la tarjeta es voluntaria. A futuro, probablemente, lo ideal es que todos los ciudadanos lo hagan bien y no haga falta este tipo de limitaciones. A ti te encantaría repartir todas las tarjetas ya. Claro, evidentemente. Entonces, el bioresiduo que se echa a estos contenedores se considera material reciclable. Estos residuos se llevan a la planta de tratamiento, ahí se limpian, se le quitan las impurezas que pudieran tener y mediante posteriores tratamientos de tamizados se consigue un compost de calidad que servirá para abonos de huertos de ciudades o para el campo, para abonos del campo. Una manera de mantener nuestra cocina saludable es adquirir productos ecológicos, es decir, productos en los que no se han usado pesticidas, que no han sido modificados genéticamente y que se han cultivado respetando los ciclos propios de la naturaleza. Y eso es lo que hace Fran, nuestro próximo protagonista. Muy buenos días, Fran. ¿Qué tal? Muy buenas, David. ¿Qué tal? Aquí se empieza a trabajar temprano. Aquí empezamos al amanecer. Estaba revisando las lechugas, son las primeras lechugas de temporada, la lechuga es un producto de invierno. ¿Cuántas variedades de lechugas tenéis? Pues aproximadamente a lo largo del año unas entre 8 y 12 variedades. ¿Estas que tenemos aquí, por ejemplo? Pues mira, esta lechuga tiene un nombre súper particular, se llama lechuga Carmen, después aquí tenemos una lechuga que es batavia, muy, muy, muy crujiente. ¿Y aparte de lechugas, qué más tiene? Pues mira, aquí tenemos también acelgas, que plantamos tres colores de acelgas, lo que veis al fondo son puerros, ¿Y por qué, Fran, os decidisteis a producir de una manera ecológica? Bueno, pues nos decidimos a producir de una manera ecológica porque consideramos que es la forma sostenible de poder seguir consumiendo productos de campo, productos naturales, sin hacer una mella en el medio ambiente. Fran, ¿es lo mismo ecológico, orgánico, bio? Sí, es lo mismo. Todos tienen que estar bajo la norma europea, que es la 834, en la que pues marca la forma de cultivo, la forma de manejo de los productos en campo. ¿Y en esta zona de aquí qué es lo que tenéis? Aquí tenemos, esta es una pequeña zona de unos 120 metros cuadrados, es una zona de experimentación. Ahora mismo tenemos aquí una chulada que es el rábano negro picante. Picante, muy, muy picante. De hecho, cuando se está manejando en campo, no nos podemos tocar después los ojos ni nada porque se irritan muchísimo. Después también estamos haciendo aquí unas pruebas para nuestros consumidores finales de esponjas naturales. La esponja natural es familia del calabacín. En el interior tiene una forma de esponja y se utiliza para el aseo personal. Aquí también tenemos otro producto que se llama okra. Es un producto muy plantado en Sudamérica y se utiliza bastante para wok y para salteado. ¿Esto no lo plantará mucha gente aquí en Andalucía? Eso no se planta en Andalucía. De hecho, son unas semillas que nosotros cuando salimos de viaje nos traemos la maleta llena de semillas y de cosas simpáticas. Pues mira, aquí también tenemos unas pruebas que se están haciendo con brócoli morado. Los colores morados en el campo normalmente son colores muy resistentes, son colores de invierno y son productos que aguantan muy bien el frío. ¿Y para el consumidor, qué beneficios tiene comer lo que vosotros plantáis? El producto ecológico tiene seguridad alimentaria toda la vida y por haber. Tenemos una trazabilidad desde origen, con lo que el consumidor sabe perfectamente que ese producto, cómo se ha manejado un campo, que no ha recibido aditivos de síntesis, que no son organismos modificados genéticamente. Eso revierte muy fuerte en el sabor y en la calidad del producto. Bueno, pues mira Javi, estas coliflores van genial. Ves que está todo plantado muy, muy, muy juntito. Esta es la forma un poco de optimizar el terreno y que además, cuando crece la coliflor, hacemos que las hierbas adventicias no salgan porque están sombreadas. Son pequeñas técnicas que hemos ido aprendiendo con los años, porque en la escuela absolutamente nada. Eso se aprende aquí. Se aprende aquí y mirando a los vecinos, que es súper importante. Franny, un consumidor que quiera comprar vuestros productos, ¿cómo lo haría? Bueno, pues puede entrar en nuestra web y semanalmente puede hacer sus pedidos y esos pedidos se recolectan el día anterior, por lo que le llegan al consumidor con una frescura magnífica. Nuestro ámbito de acción es Sevilla y Huelva. ¿Orgulloso de lo que hacéis? Muy orgulloso, muy orgulloso y muy satisfecho. Ahora hay que hacerlo rentable. Nos dedicamos en exclusiva al producto ecológico. Casi todo lo que vas a encontrar aquí lleva su sello bio y está garantizado como que procede de agricultura y ganadería ecológica. No porque te pongas bio o ecológico, ya el producto tiene por qué serlo. Tiene que venir certificado por un organismo que sea el que se encargue de asegurarse de que se cumplen las normas establecidas para que ese producto sea ecológico. Y además, también en un producto ecológico, si te fijas, nunca vas a encontrar conservantes, saborizantes, potenciadores de sabor. Todos esos es que nos encontramos en los productos convencionales, en el producto ecológico no lo vas a encontrar. En la agricultura se trata de que los productos nunca procedan de organismos modificados genéticamente, siempre van a ser semillas puras, no modificadas, y desde su síntesis y todo su proceso, su elaboración, nunca va a haber ni pesticidas, ni herbicidas, ni agonos químicos, todo eso nos lo ahorramos. Todo eso nos lo ahorramos nosotros, solo lo ahorramos a la tierra, al aire, al agua y a todo. Y luego, en relación a los animales, a la ganadería, la ganadería lo que te certifica también es que es el bienestar animal, es que ese animal va a tener un espacio donde nunca va a estar afinado, nunca se pueden amarrar, y luego nunca se van a tratar ni con hormonas de crecimiento, ni va a haber antibióticos preventivos. Comiendo productos ecológicos no solo te estás ayudando a ti mismo a no tomar sustancias químicas, sino que estás colaborando y ayudando a que el medioambiente tampoco se contamine. El etiquetado es como el carnero de identidad del alimento. A través del etiquetado tenemos información sobre cómo se ha obtenido ese alimento. Podemos saber, por ejemplo, de dónde viene, quién es la empresa responsable, si es, por ejemplo, de cerca de dónde vivimos, si está en nuestra zona de influencia social, por así decirlo, si es un producto ecológico, si es un producto de producción integrada, si es un producto que, por ejemplo, pertenece al comercio justo. También podemos saber si ha tenido un canal corto de comercialización, es decir, si viene desde muy lejos, si pertenece a nuestra zona. Los productos de comercio justo normalmente vienen certificados, y vienen con un sello, este es uno de los sellos, el Fair Trade, y este sello está hablado por la Organización Mundial de Comercio Justo y te garantiza que este es un producto que cumple con los 10 requisitos de comercio justo. El comercio justo es un sistema comercial basado en el diálogo y la transparencia y que busca una mayor equidad en las condiciones de comercio. El que los pequeños agricultores de países empobrecidos tengan herramientas económicas gracias a que tienen un salario digno para salir de la pobreza. Cuando consumimos productos de comercio justo, estamos dándole a esa persona posibilidades de hacer un trabajo en condiciones dignas. Consumir comercio justo te da esa oportunidad de estar tomando algo que necesitas, pero que además con esa acción que la tienes que hacer sí o sí, estás cambiando vidas, estás dándole oportunidades a gente que no conoce, pero gente que lo está pasando mal. El Banco de Alimentos es una fundación, por tanto una entidad sin fines lucrativos, acogida a la Ley 49 barra 2002, que tiene como misión fundamental luchar contra el despilfarro de los alimentos, repartir alimento entre aquellas personas que están necesitadas y además intentar ahora, desde hace unos años, acometer intervención social, no solamente acción social, intervención social mediante la formación y el acompañamiento de personas que están en riesgo de explosión. El Banco de Alimentos, en la primera parte, lucha diciéndole a las empresas, ojo, estamos aquí para poder recoger alimento, que después vamos a redistribuir entre personas necesitadas, con lo cual ayudamos a que efectivamente no haya, la palabra lo que está diciendo, no despilfarro, incluso desperdicio de alimento. Es un tema preocupante, no solamente porque se despilfarra en sí el alimento, sino que también estamos despilfarrando los recursos naturales para conseguir esos alimentos. El 40% de lo que se despilfarra, efectivamente, viene desde el origen, en la propia producción, pero es más alarmante que otro 40% se despilfarra en los hogares y se despilfarra precisamente por una falta de conocimiento de lo que tenemos entre manos, de los alimentos que tenemos entre manos. Es decir, la gente cada vez tiene menos cultura gastronómica, por lo cual cada vez se consume menos variedad, por lo cual cada vez el ecosistema se ve muy afectado por los monocultivos. Eso es muy importante. Nosotros entonces, en esta línea, lo que estamos haciendo es, en colaboración con muchas entidades, haciendo talleres de formación para el aprovechamiento de estos alimentos. Muy buenas, Rosa. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme a tu cocina. Encantada, encantada de tener esta oportunidad. Cuéntame, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer, lo primero vamos a ponerte un delantal, para que vea todo el mundo, dónde estamos y qué hacemos. Rosa, ¿y aquí qué hacéis? Pues aquí lo que hacemos es, nos reunimos con unos cuantos usuarios del Banco de Alimentos y intentamos transmitirle la idea de aprovechar y de gestionar los recursos que da el Banco de Alimentos, entonces de cocinar con lo que tenemos. Y por ejemplo, los ingredientes que tenemos aquí, ¿cuáles son? De calabacines, tiene berenjena, cebolla y nada, y un caldo de verdura que hemos hecho con lo que casi siempre tiramos en casa que verdaderamente no hay por qué tirar. Por ejemplo, pues todas las pencas estas verdes de los puerros que la gente no las quiere, pues aquí están. En la sopa de verdurilla que hemos hecho, todas las partes feas de la cebolla, el trozo final del pimiento, todo eso lo ponemos en agua a hervir con un poquito de sal y ahí sacamos un líquido con el que vamos a hacer la crema de verduras y con el que luego vamos a hacer una bechamel, que no es una bechamel, pero bueno, los expertos la llaman beluté. ¿Por cuál plato empezamos? Pues no sé, pues si queréis podemos empezar por la crema de verduras, se hace un sofrito, se añade parte del caldo y ya cuando está así, pues se pasa a la batidora, la pasamos ahora o luego cuando queráis. Aquí mandas tú, que es tu cocina, así que... Yo no mando ni en mi casa. Bueno, aquí sí. A ver, pues entonces vamos a batirlo. Vamos a batirlo. Y ahora ya nada, con esto lo único que tenemos que hacer es pues servirlo. Como no hemos pelado ni los calabacines ni nada porque no se pelan, pues se ha quedado con trocitos. Eso, está ahora mismo caliente. Que lo que es verano y lo queremos tomar fresquito, pues se mete el frigorífico y luego ya pues se pica un poquito de pepino. También se le puede echar un poquito de leche para que quede más suave. Estos son canelones, pero son como de crema. Se hace con huevo, harina y lo que lleva dentro es una cebolla picadita y sofrita y atún. Lo envolvemos y ya tenemos uno, dos, tres canelones. El tamaño depende de la sartén. En vez de hacer una bechamel al uso, vamos a hacer con harina y aceite una especie de bechamel, pero con el caldo de verdura. Y esto, pues ahora con esta especie de bechamel que hemos hecho con el caldo de verdura, pues se lo ponemos por encima. Qué buena pinta, Rosa. Está bueno, está buena. Hasta ahora no se me han quejado. Ahora el refrán de donde comen dos, comen tres, se puede decir que donde se hacen dos platos se pueden hacer tres o cuatro. Tres o cuatro, sí, sí, con lo mismo además y sin problema ninguno. Y porque yo creo que el problema no es lo que comemos, sino la variación. Porque comer garbanzo no está mal. Se puede comer garbanzo una vez a la semana. Si cada semana se hacen distinto, pues más apetecible. Y detrás de estos talleres estás tú, Estefanía. Bueno, mucha más gente, pero tú también. ¿Cuál es el plato de Rosa que más ha triunfado aquí en los talleres? Pues mira, hay dos. Hay dos que ha triunfado muchísimo. El año pasado fueron las hamburguesas de atún, que eso la verdad es que triunfó, y este año las albondiras de sardina. No, no ha hecho ni uno de los dos. No ha hecho ni uno de los dos. No queremos que sepáis. Hemos hecho una cosa más sencilla. La verdad que sí, que han triunfado muchísimo. ¿Cómo surge la idea de formar a la gente que recibe la ayuda del Banco de Alimentos para que aproveche al máximo la cocina? Pues surgió de una forma anecdótica, que es que en Banco de Alimentos uno de los productos que damos es aceite una negra y empezamos a preguntar. Y nosotros, ¿el aceite una negra, además de tomarlo como acompañamiento de aperitivo, qué más cosas podríamos hacer? Y Rosa empezó a decirnos podríamos hacer un montón de cosas, desde paté a echar luego unos guisos y a partir de ahí empezamos a ampliar. Llevamos dos años haciendo los talleres, entre los dos años pues habremos atendido a unos 200 usuarios. El intentar que todos tomemos conciencia pues desde las personas que están en situación de vulnerabilidad y el resto, que de todo podemos sacar beneficio y que hay que intentar tirar lo menos posible y sacar el máximo rendimiento. Estefanía, enhorabuena, muchas gracias por el trabajo que hacéis. A vosotros. A vosotros. Dentro de 30 años en este planeta habrá más de 9.000 millones de personas. Si la alimentación se convierte en un problema, la solución también pasa por nuestra cocina. Nosotros volvemos la semana que viene. Hasta entonces, recuerden, consumir no solo es comprar, es mucho más. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!